A Él, a mi Señor, lo han rechazado, que nos ha dado su amor hasta la cruz. A Él, cabeza de la creación, a Él que lo creó todo con su amor, a Él que habita en mí sin igual, a Él lo rechazaron. A Él que es mi vida, coronado de espinas, burlado y torturado, en sus ojos yo vi el dolor, el dolor por todo el mundo. A Él, a mi Señor, lo han rechazado, que nos ha dado su amor hasta la cruz. Escuché su grito hacia el Padre, el grito por la vida. Nadie como yo lo conoció al Hijo de Dios, que es también mi Hijo. Con mis ojos tenía que contemplar al cuerpo que yo di a luz, mi amor vilmente traicionado, vendido, crucificado y cruelmente llevado a muerte. A Él, a mi Señor, lo han rechazado, que nos ha dado su amor hasta la cruz. Sus dolores me atormentaron, yo vi su amor en la cruz. Mi corazón se quebrantó dentro de mí, en mi dolor por Él. A Él, a mi Señor, lo han rechazado, que nos ha dado su amor hasta la cruz. Amén. 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 Amén.